Doctorado en Francia, le damos la bienvenida, queremos saber cómo estás, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, un saludo para todos por ahí. Marina, qué gusto que estés aquí, contanos primero, antes que nada, cómo estás, cómo te sentís, cómo estás viviendo estos momentos. Bueno, yo en lo personal me encuentro muy bien, estamos en una situación de confinamiento desde el 17 de marzo y la situación no se vive con mucho pánico como en otros lugares, pero sí con mucha incertidumbre. El gobierno acaba de decidir que la cuarentena se extienda hasta el 15 de abril, ¿cómo lo tomó toda la gente allá? Sí, la verdad es que se esperaba la extensión de la cuarentena, sin duda no iba a terminar mañana, incluso se espera que se va a extender de nuevo y que hasta mayo no vamos a salir de esta situación. También, además de la extensión de la cuarentena, se endurecieron un poco las multas que hay en caso de que uno salga por una razón que no es justificada, dentro de las razones justificadas que el gobierno plantea. Y bueno, también se planteó la posibilidad de que si no se respetan las medidas, pueda haber más adelante un toque de queda. Marina, perdón, ¿cuáles son las excepciones que mencionas vos para salir de tu casa, las que sí permite el gobierno? Podés salir a hacer compras de primera necesidad, como ir al supermercado o ir a la farmacia, podés salir a ejercitarte, podés salir a pasear el perro, en caso de que tengas niños, podés sacarlos un ratito a la calle, a ir a visitar al médico claramente, y ayudar en caso de que tengas familiares mayores, que no se puedan valer por sí mismos, podés también, tenés la excepción de poder salir a visitarlos para ayudarlos. ¿Pero se puede salir a ejercitar en Francia? Sí, podés salir a ejercitarte, tenés... Sí, esa es una de las buenas que se permiten, que es como... Es bastante sana, la verdad que es lo más sana. Pero tenés una limitación bastante importante de que no te podés alejar más de un kilómetro de tu casa, ni tampoco podés salir durante más de una hora al día. Entonces un día vas al supermercado, después no tenés tiempo de salir para ejercitarte. ¿Y cómo se corrobora que no estés a más de un kilómetro de tu casa? Tenés que... te tenés que firmar vos mismo un permiso, una atestación, donde tenés que poner tus datos, tu nombre, fecha de nacimiento, donde naciste, un montón de datos, y tenés entre ellos tu dirección, y además tenés que rellenarlo con la hora a la que saliste de tu casa. Entonces si cuando te... eventualmente te para la policía y te pide ese documento, si ven que hace más de una hora que estás fuera, te multan, o si ven que te alejaste más de un kilómetro de tu casa, también te multan. Bueno, ahí vemos la responsabilidad, ¿no?, de cada uno en tomarse las cosas en serio. ¿Cómo ves a la ciudadanía? ¿La gente lo respeta? ¿La gente tiene miedo? ¿La gente es consciente de lo que está pasando o se toma a la ligera? Mira, en realidad, cuando se planteó la cuarentena inicialmente, teníamos estas mismas excepciones para salir a la calle, pero la atestación no era tan completa, no existía la limitación de un kilómetro, ni la limitación de una hora, y lo que terminó pasando es que en los primeros cinco días hubieron 90.000 multas. Entonces, cuando se planteó la extensión del confinamiento, se plantearon muchas más caras, y además estas limitantes para que la gente respetara un poco más. De todas formas, la mayoría de la población respeta las medidas y están actuando de forma muy responsable, y bueno, me parece que situación de miedo me parece que acá no hay, no hay un pánico, es más bien una incertidumbre de, bueno, ¿hasta cuándo estaremos así? ¿Cuándo podremos volver a la normalidad? Que es un poco una sensación de incertidumbre que se comparte con el resto del mundo, me imagino. Marina, vos sos licenciada justamente en matemática, en economía, estás metida en lo que es la educación, y acá uno de los grandes temas es que, bueno, estamos empezando ya con este tema de los estudios online por parte de los colegios con los alumnos, los que pueden, ¿cómo es ahí y cómo está afectando de repente en la educación de los chiquilines y de los alumnos? ¿Cómo han respondido y cuánto tiempo va a llevar si se habla de pérdida de año? ¿Qué se habla en Francia con respecto a la educación? O sea, pérdida de año no va a haber. Acá las clases se siguen por vía no presencial, mediante distintas plataformas de videoconferencia, y nada, se va a seguir y se va a terminar el año, no creo que vayan a volver a clase, lo que sí... No van a volver a clase. Y yo creo que es muy difícil. Hasta mayo vamos a seguir en confinamiento, y después va a haber todo un proceso para volver a la vida cotidiana que había antes, que también va a llevar meses. Claro. Marina, tú, siguiendo la línea de la pregunta de Fede, ¿trabajás con una empresa que ahora, porque vos trabajás en la matemática aplicada, ¿tiene que ver con el estudio ahora con el coronavirus? No, personalmente yo trabajo en matemática aplicada, sí. Trabajo en una universidad de acá, estoy haciendo mi doctorado en esa universidad, y en mi mismo instituto se armó un grupo de estudio para analizar distintos modelos de crecimiento en el contexto del coronavirus y poder dar predicciones del número de casos que puedan servir para la planificación de las distintas medidas. En particular están desarrollando un modelo que lo testearon con datos de China, de Italia y de Francia, y para el caso de Italia predijo que se iba a estancar el número de casos nuevos por día hace tres días, o sea, que ese estancamiento que efectivamente se corroboró, y ese mismo modelo lo que predice es que en Francia el número de nuevos casos por día se va a estancar entre el 31 de marzo, o sea, mañana, y el 2 de abril. Así que estaríamos cerca del pico y después se supone que la situación mejoraría. ¿Y se puede aplicar a Uruguay eso también? ¿Se podría llegar a tener una estimación de qué ocurriría aquí? Sí, se puede. Es un modelo que los parámetros se van ajustando de forma diaria según los datos observados, así que es cuestión de tener varios datos para poder tener una buena estimación de los parámetros del modelo. Nosotros acá ya llevamos más de un mes, bueno, bastante más de un mes en esto, entonces hay varios datos para poder ajustarlo, y en particular ya llevamos dos semanas de confinamiento como para empezar a ver los efectos. Marina, tú estás en contacto, tenés familia aquí en Uruguay, estás en contacto permanente con ellos, ¿cómo ves, cómo tomaste las medidas que está aplicando nuestro gobierno, el Ministerio de Salud Pública con respecto a esta cuarentena, esta pandemia? Bien, sí, yo tengo toda mi familia, a excepción de mi hermano mayor, que vive en Europa también, tengo toda mi familia en Uruguay, o sea que lo sigo con bastante preocupación, y la verdad que las medidas que hasta el momento están aplicando a mí me parece que son correctas, hoy en día me parece que la mayoría de la gente está acatando una cuarentena, que por más de que no sea obligatoria, hay un buen nivel de acatamiento por parte de la gente, y bueno, también es importante que no se entre en pánico, que el sistema médico no se sature por consultas, que capaz que uno en otras circunstancias no consultaría, pero sabiendo que hay una pandemia, uno empieza a consultar con cualquier síntoma, es importante también mantener un poco la tranquilidad, y nada, y pensar en los demás. Lino, buenísimo consejo Marina, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, si Dios quiere, espero que te puedas reencontrar con toda la familia pronto. Gracias, un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, le damos la bienvenida a Desayunos Informales, Andrea Rosa.